En primer lugar, lo que hay que observar es que es un presupuesto que vuelve a recortarle a los que más lo necesitan. En primerísimo, primerísimo lugar, el error inicial está en creer que van a recaudar los mismos impuestos que el presupuesto pasado y que van a tener entonces el suficiente dinero para gastarse lo que creen que van a gastar, 6.3 billones de pesos. No toman en cuenta que hay una crisis y una caída del 10% de la economía, que hay una pérdida de 20 millones de empleos, una pérdida de 500 micros y medianas empresas que tuvieron que cerrar por la pandemia y porque el gobierno decidió no apoyarlas en absoluto. Y por lo tanto, estos factores en conjunto, adicionalmente, la incapacidad de este gobierno de alcanzar la meta que ellos se proponen de 1.8 millones de barriles diarios de producción, que no la van a alcanzar ni aunque vayan a rezarle a Trump o a quien quieran, no lo van a lograr. En ese sentido, entonces, el problema se convierte en que, en principio, lo que dicen que van a lograr ingresar para gastar, no lo van a tener. Entonces, ahí ya hay un recorte. Además de que la población crece, además de que hay inflación y que no se está tomando en cuenta y además de la crisis. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema que tienen consiste en que no solamente hacen eso, sino que le recortan efectivamente a ciertos sectores, como por ejemplo el INE y el Tribunal Electoral, al que le quitan casi 2 mil millones de pesos para entregárselo a los programas sociales. ¿Por qué hacen este recorte? Pues porque no van a tener dinero. Entonces, de una vez le quitan dinero bueno para mandarlo, como si dijéramos, a los programas sociales. Si tuvieran dinero suficiente, no necesitarían quitarle esos, hacer esos recortes. Pero lo están haciendo porque no les va a alcanzar. ¿Por qué no les va a alcanzar? Es que ya se gastaron los ahorros que teníamos los mexicanos, o sea, que habíamos hecho, de los llamados fondos de estabilización. Ya se gastaron 300 mil millones de pesos y el próximo año ya no hay nada en ese marranito guardado, en esa cajita de ahorro que teníamos los mexicanos. Ya se lo gastaron los morenistas. Ya no tienen dinero y eso se debe a que no saben gobernar.